Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy se encuentra con nosotros el señor Alberto Adame. ¿Cómo está? Pensé que ibas a decir Carlos Trejo, pero me llamo Alfredo, ¿no? Alfredo Adame. Señor Alfredo Adame, ¿cómo estás? Ven, 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 ¿por qué no me gusta venir? Este cuate me metió en una bronca con Bocú y fui a dar hasta un juzgado. Ya me han multado tres veces. Por eso no me gusta venir a tu programa, porque no te acuerdas ni cómo me llamo. El día de hoy va a ser una entrevista muy formal. Vamos a tratar de llegar al punto. Quisiera hacerle primero esta pregunta, señor Adame. Quiero que se tome su tiempo. Sí. Dígame, ¿quién es este? Marty McFly, el de volver al futuro. No. No, ¿cómo no? No, no es ese. Siguiente pregunta. ¿Consideras que la divasa eres tú, pero en gay? La divasa es un pobre pendejo, retrasado mental, malintencionado, mala persona, que es un impostor, ataca como hombre y se quiere defender como mujer. No representa a ninguna comunidad LGBTI ni nada. Incluso la comunidad lo rechaza. ¿Tú odias a los gays? No, yo no odio a los gays. Yo los adoro. Mira. ¿Eres gay? No, no. Bueno, a veces sí me sale el ojotón, pero te voy a decir una cosa. A mí mi papá me enseñó que el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo no entiendo ni de géneros, ni de religiones, ni de credos, ni de colores de la piel, ni de ojos, ni del cabello, ni nada. Yo reconozco personas. Entonces, cuando yo ataco, yo ataco a personas. No ataco a comunidades, no ataco a géneros, no ataco a absolutamente nada. Ok. Y normalmente no ataco. El problema es que cuando me atacan, entonces sí me defiendo y me pongo bravo. Este cuate, la divasa, se portó mal desde la casa, llegó ya con prejuicios. Y entonces, este idiota, la otra tontita, la Ariadna, pues llegó y me empezaron a atacar igual que la española. Y hasta que ya de repente un día reventé y a la Ariadna la posicioné y la puse del asco. Y luego a la divasa, pues le dije lo mismo, eres un impostor. Y pues por más que traté de llegar a una relación cordial y a una relación amable contigo, pues no se puede. ¿Por qué? Porque eres un tipo que tiene muchos complejos, muchas inseguridades. Y es gay. No, deja que sea gay y eso no tiene absolutamente nada de malo. Yo tengo miles de amigos gays. En el parade de hace dos años me invitaron a ir en un camión y fui el más aplaudido de todo el parade de lo que fue los camiones. Me ganaron a Dana Paola y a alguien más que cantó en el Zócalo, pero todo mundo, ¡Adame, miéntame la madre! ¡Adame, te amo! ¡Adame todo! Miles y miles de personas y fui el más aplaudido. Lo que no tolero es pendejos que se quieran pasar de listos y que empiecen a joder y que luego quieran usar el género o quieran usar las comunidades y todo para hacerme quedar mal. Lo han intentado por todos lados y no han podido. Me tacharon de misógino. ¿De gay? Espérate, pero eso es bueno, es que sí, güey, pero nadie me ha visto. O sea, nadie nunca me ha visto dándome unos besotes porque es que tengo un besote, güey, ¿verdad? Bueno, y entonces agarran y de ahí se quieren colgar. Llegó un momento, pues nunca demostraron nada, nunca demostraron. Llegó un momento que de repente hace cuatro años les dije, bueno, en un programa a nivel nacional, les dije a la primera persona que me pare aquí enfrente a una mujer a la cual yo la haya denostado, humillado, ofendido, maltratado, golpeado, insultado, le doy un millón de dólares. Al día de hoy, nadie ha cobrado el millón de dólares. Luego dijeron que era homófobo. Yo no te puedo decir, ay, mira, homosexual, no me estés, no chinga tu madre, pinche joto de mierda. O sea, se la ganaron. La divasa, ¿no? O sea, no, la divasa vale madre, es un pobre pendejo, hombre, yo ni lo conocía. Y todavía, fíjate, cuando yo entré a la casa, pues lo vi tan indefenso, lo vi tan, tan, este, tan débil, tanto, que la verdad, a todo mi cuarto, y ahí están los videos del 24-7, le dije, ¿saben qué? No lo ataquen. Pobre chavo, la verdad. Además, entró con depresión. Y bueno, pues ya, hasta que me empezó a joder, y me empezó a joder, y me empezó a joder, todavía lo aguanté. Y me decían, rompele la madre, cabrón. O sea, chíngatelo verbalmente. No, 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 aguante, hasta que ya llegó un momento en que me hartó, porque es un chismoso y un mentiroso. Y entonces, pues lo posicioné y le puse una madriza impresionante. Y nada, a mí gente de la comunidad LGBTI de aquí de México me dijo, ese güey no nos representa. ¿Te lo dabas? Ese güey, no, que voy a andar dando. Yo tengo mis preferencias sexuales, están bien, bien definidas. Ahora, con unos, un pomo adentro, pues ya quién sabe, ya sabes que, pues tú cómo caíste. No. Pues, ¿te acuerdas? Siguiente pregunta. Sí. ¿Quién es este? Ay, cabrón, pues qué chingado voy a saber yo quién es este. Este es este... Johnny Rocket, el de las hamburguesas. ¿No? Siguiente pregunta. Está muy pedorra esta entrevista. Van Damme y Adame tienen las mismas letras. Tú estudiaste taekwondo. Sí. Entre otras artes marciales. Sí. ¿Por qué con todo ese estudio no detuviste la botella de Carlos Trejo? Ah, porque, pues, obviamente, el reflejo ya a mis 65 años, esto fue lo del botellazo, fue a los 63, pues mis reflejos ya no son los mismos. Si hubiera tenido 25, 30, pues inmediatamente nada más lo hubiera parado así. Claro. Pero, pues, además, mi campo visual en ese momento estaba sobre los reporteros. No estaba con él. Si lo hubiera tenido, pues si hubiera tantito que hubiera estado para acá, todo. Pero, pues, mira, al final de cuentas, pues no, no pasó nada. Nunca se quiso. Lo correté cuatro veces para rajarle la madre y nunca quiso. Y te voy a decir una cosa. Y no me pesa, ¿eh? La verdad, yo hasta me divierto. La gente cree que me enoja. No, hombre, hasta me divierto. Y a mí, pues, una de mis virtudes ha sido darle de tragar a mucha gente. Entonces, pues, no me causó ningún problema. Ok, siguiente. ¿Quién es este? Ah, otra mamada. ¿Quién es? Puta, pues, no es el cibernético el luchador. Cristina Porta dirías que eres tú, pero en mujer. No, 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 no. Yo soy un hombre decente, educado, con valores, con principios y todo. Esta es una mamarracha, agachupina, que vino aquí a joderme la borrega, que se instaló el software de Laura Bosso y le dijeron, ahí el peligroso es Adame, es el que más votos tiene, es el más fuerte. Y entonces, jódelo, venía saliendo del baño. Y entonces yo le hice un halago. Le dije, hombre, pero qué maja más hermosa. Y de repente agarré y me dice, tú eres un maltratador. Con esa voz de pito que tiene que te tra... Eres un maltratador. Eres un misógino. Eres un homófobo. Eres un... Puta, yo me quedé, pero me quedé así. Dije, no, pues esta sí, esta sí es misándrica y todo. Ya no la... Sí sabes que es misándrica. Sí. Misándrica es la mujer que odia a los hombres. Ah, pues... El andrógino es el que odia a todos y el misógino es el que odia a las mujeres. Y el androide, sí. El androide es otro. Y entonces, le dejé de hablar cinco días. A los cinco días vino y se me paró aquí. Estaba yo en la caminadora, se me paró al lado y empezó. Bueno, Adame, pero es que tú eres un desconocido. Y, pero es que, Adame, a ti nadie te conoce. Pero eres tan insignificante que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Este, imagínate, una semana y media me estuvo aquí taladrando el tímpano. Qué tan educado soy que aguanté una semana y media. A la semana y media le dije, oye, ¿y por qué mejor no te vas a chingar a tu madre? Claro. ¿Sabes por qué fue todo? O sea, ¿por qué ya? Porque yo hubiera aguantado y aguanto y aguanto. Le apesta la boca horrendo. Anda. Le apesta la boca. Mira, hoy traigo hasta, hoy le voy a llevar esto. Le voy a llevar su enjuague buca y se lo voy a dar en la gala de la casa de los famosos. Va, va, va. Le apesta la boca horrendo, a huevo. Cuando dejas un huevo cocido, lo dejas, ¿qué te voy a decir? Dos semanas en el refrigerador. Huele entre atún y podrido. Bueno, pues le tuve que contestar de esa manera. Porque, digo, yo llego a cualquier lugar y soy un caballero. Siempre he sido un hombre, pues, muy educado, muy cortés, muy caballero y todo. Y, pues, que llegue esta... Que además en España la vomita a todo mundo. Que tiene, pues, ahí un favoritismo de parte de una productora española, del Big Brother y de todo eso, que es la que maneja los votos. Y entonces, pues, allá se la tragaron, ¿me entiendes? Pero aquí, pues, no se la tragaron. Sí, a fuerza, sí, que se vaya. Que no regrese. Este está difícil, por favor, venga. Ay, cabrón. Pues el rey grupero, ¿no? No es el rey grupero con el que te andabas dando tú tus besotes. No es el rey grupero. No es el rey grupero. ¿Me tuviste miedo a Lupillo Rivera solo porque te amenazó de muerte? No, hombre, pues, ¿no viste que le iba a partir la madre? A la muerte. Este pendejo de Rivera me grita, este... Ese buen perdedor, pinche güey, no sé qué, quién sabe qué le dijo. Me volteé y le dije, vete a la mierda, cabrón. Le hubieras dicho pelón. Vete a la... Tiene cara de cabeza de escroto. Bueno, entonces, este... Pues, vas a ver, deja que salgas y te voy a chingar y te voy a matar, cabrón. No manches, qué pedo. Puta, le dije, pues, vas a matar a tu puta madre y vas y chingas a tu madre y que me le regreso al cabrón y se echó para atrás y ahí se metieron a... Yo la verdad es que lo mío fue actuado. O sea, simplemente sí le pongo en su madre rápidamente, pero si le pegas, te sacan de la casa. Entonces, yo no iba a dejar toda la lana que me estaban pagando y todo por este pendejo. Este, al otro día en la gala, a nivel nacional, este, agarró y volvió a decir, este, pues, yo me lo voy a chingar allá afuera y no sé qué. Y que de una vez avísenle a la policía, este, que fui yo y que, pues, es un pendejo, es un pendejo naco. Y entonces agarré y le dije, pues, vas y chingas a tu puta madre, cabrón. ¿Y pa' qué después? Pues, de una vez vamos a pedir permiso y nos salimos aquí al cabrón. Claro, pues, ahí. Y, este, y pues, ya nada más se quedó el pendejo así, Nacho, y, ay, que, que, ¿sabes qué, los conductores? No, pero es que la chingada. Y entonces se me queda viendo el güey así, o sea, volteo y lo veo y me está viendo así, como con cara de odio. Puta, pues, que le clavo la 33, cabrón. Ya esa hasta con fosas nasales. No manches. Así, esa da miedo, cabrón. Me va a ir como un pinche toro enojado. Y, este, y de repente, este, ya nada más le hizo así. Gallo que agacha la cabeza es gallo que perdió. A fuerza. Y así lo traje 15 días al cabrón. No más me le quedaba, ya nada más estaba esperando que me tirara un madrazo o algo para romperle la madre, pero, pues, me iba a dejar ir los dólares por. Por este, por este pendejo. Sí, pues, no, mamá. Se tató a Belinda. Ah, ok. Se tató a Belinda. Venga. Tú puedes. Estoy a punto de mandarte a la chingada, cabrón. Ya, ¿quién es? ¡Ya, cabrón! ¡Ya! Deja de estar haciendo tus mamadas. Ya, en serio, también. A ver, producción, ya, sáquenme a este cabrón de aquí. Traigan al que me trajo la torta, que es más agradable. ¿Quién es? Ya para irnos, para pagar. ¿No es Bocú? ¡Exactamente! ¿O sí, Bocú? ¡Exacto! ¿Y eso es para que me lo preguntas y ya sabes? Gracias, Sábanme. Sí, muchas gracias. No importa el golpe. Me quedo con esto. ¡B foco! Me quedo con esto. Me quedo con esto. CC por Antarctica Films Argentina